Así pasamos a nuestro segundo eje, que era el eje de convertir a Soledad en una ciudad saludable. Yo soy médico de profesión y tengo 18 años al servicio de mi comunidad, porque siempre lo he hecho en Soledad en mi trabajo. Y no es posible que un paciente tenga que ser atendido en el norte de Barranquilla por un especialista, tenga que ser atendido en el norte de Barranquilla por una orden médica, o porque tenga que irse al norte de Barranquilla a reclamar medicamentos. ¡No! Tenemos que brindarle toda la atención al soledeño en Soledad. ¿Cómo es posible que se enferme y lo remiten para Sabana Larga o para el norte de Barranquilla, donde el soledeño no tiene familiares en algunos casos y tiene que dormir en la puerta, apantando calor, hambre, mosquitos? A partir del próximo año eso va a cambiar con Alcira Sandoval. ¡EPS! ¡Que no funcione en Soledad! ¡EPS! ¡Que se vale en Soledad! ¡No podemos seguir a que un transporte, un taxi de Soledad a el norte de Barranquilla está entre 30 y 35 mil pesos. Ida y vuelta son 70, para que ese paciente se presente y le diga, de estos tres medicamentos nada más hay uno. O la orden ya está vencida para la tomografía. ¡No, señor! Estas madres cuidadoras que sacrifican su tiempo para trabajar, su estudio, y tienen que dedicarse a tomar una decisión, o me quedo en la casa con el niño o con la niña, o lo llevo a rehabilitar a Barranquilla o a Sabana Larga, donde nuestras EPS pueden construir aquí EPS que le brinden esa atención. Así que vamos a luchar para que todo el tratamiento, toda la rehabilitación, se haga en el municipio de Soledad. ¡Gracias!